¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a conocer al segundo finalista precisamente. ¿Y es América o Pumas? Gracias, Tocayo. El árbitro Silva se abre el telón y comienza la función. Hoy hay finalista en el Azteca. Otra vez Ahilera. Tiene para tocar con Sánchez. El otro día jugó el hueso Reyes. Y ole túnel bonito sobre el paraguayo. Toca de primera. Sánchez le puede pegar. También puede abrir. Sigue Sánchez. Se metió. Renato Ibarra dentro del área. Renato disparó. Gol del América. Gol. El América. Apareció Carlos Sánchez. Otra vez jugaron en corto. Jugada prefabricada. ¿Sí o no? Lo van a intentar. Pablo Barrera en el servicio. El remate de cabeza. Golazo. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Qué remate de Charly González! ¡Un martillazo letal! Para cobrar Mateus. Bruno dentro del área. ¡Remate de cabeza! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡De la América! ¡Bruno Valdés! ¡Bruno goleador! ¡Bruno para la América! ¡2 a 1! ¡Tan rápido con ellos pueden causarle problemas a la América! ¡Otra! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡La regaló el pollo! ¡La regaló el pollo! ¡Atención! ¡Viene Renato! ¡Ibarra! ¡Centro! ¡Roger tiro! ¡Bol de la América! ¡Gol! 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 ¡El error del pollo lo convierte Roger! ¡Y se cae el Azteca arquero nacional! Allá viene el centro que queda muy corto, la pelota pasa, remate, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Den América! ¡Lo metió Guido Rodríguez! ¡La pelota se pasa! ¡Y el argentino con esto, un derechazo fulminante! ¡4 a 1 marcador! ¡Gol por México! ¡Qué beneficio a 100 niños de educación básica! Con Iturbe que quería avanzar, pierde el balón. ¡Este es Mateus! ¡Vean qué servicio! ¡Acá viene Renato! ¡Solo Lainez! ¡Remate! ¡Gol de la América! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Y esto ya alcanza! ¡Tinte sumillante! ¡5 a 1! ¡Gol por México! ¡El toque con Oribe! ¡Peralta se da la vuelta! ¡Toca para Lainez! ¡Lainez en el área! ¡Arriba es en la marca! ¡Ya se lo quitó! ¡Mete tiro! ¡Saldívar se queda con el balón! ¡Arriba se quiere comer! ¡Vivo al árbitro! ¡América! ¡El centro quedó corto! ¡Pero todos esos balones pasan! ¡De manera increíble! ¡Se pide que se marque penal! ¡Y se marca penalti! ¡Penalti! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Aguilera lo hizo! Encarar. Toca para Paola Aguilar. Otra vez el toquecito. Oribe en el área. Roger la cinta. Lainez en el tiro. El Puyo la salva. ¡El Puyo la salva increíble! ¡Vaya final! Aquí el silbatazo de Jorge Isaac Rojas. ¡Y el América! ¡El América está en la gran final!